Les dejo con él que seguro que no se van a arrepentir. Esta canción, aunque no era de los Beatles, a ellos les encantaba porque Paul era muy fanático de los rock'n'roll clásicos estilo Little Richard y bueno, la intentaba cantar al estilo de sus ídolos, a ver cómo sale hoy. Este McCartney de bolsillo aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!